Para qué voy a mentir si ya saqué de raíz de esta inventación La nena destaca que me clavaste en el pecho Injustamente y sin causa destrozando mi moral Traidora mujer ingrata Aunque pude sucumbir por ese dolor mortal que me causó aquella estaca No te voy a maldecir Por el contrario quisiera darte las gracias Por hacerme ver a tiempo que eres una mujer falsa No voy a llorar por eso Ni te diré que nunca me hiciste falta Tampoco voy a arrastrarme Ni a emborracharme Lo mejor es lo que pasa Si caigo he de levantarme para continuar la marcha No voy a llorar por eso Ni te diré que nunca me hiciste falta Tampoco voy a arrastrarme Ni a emborracharme Lo mejor es lo que pasa Si caigo he de levantarme para continuar la marcha No voy a arrastrarme No voy a arrastrarme Ni a emborracharme 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 Mil ejemplos he mirado con respecto a los guayabos que dejan esas ingratas Unos lloran, otros cantan, muchos hasta se emborrachan pero igualmente al final no logran saciar sus ansias Tal vez seré la excepción porque ya mi corazón no acepta más esta estaca Unos sufren unos meses, por el contrario a mi al instante me pasa Porque es que hay siete mujeres por cada un hombre en la patria No quiero decir con esto que soy de hierro o que tengo una coraza Pero voy a repetirte mujer, bien dice el dicho, lo mejor es lo que pasa Si caigo he de levantarme para continuar la marcha No quiero decir con esto que soy de hierro o que tengo una coraza Pero voy a repetirte mujer, bien dice el dicho, lo mejor es lo que pasa Si caigo he de levantarme para continuar la marcha No quiero decir con esto que soy de hierro o que tengo una coraza No quiero decir con esto que soy de hierro o que tengo una coraza